Y en otros temas, desmienten medios que Cristiano Ronaldo vaya a prestar sus hoteles para convertirlos en hospitales. El fin de semana, el diario Marca de España aseguró que el futbolista había tomado la decisión para ayudar en la lucha contra COVID-19. Hasta el momento, ni Ronaldo ni sus socios han fijado una postura sobre esta información.